¿Cómo sería una saga de películas de Fórmula 1, segunda parte? Tal y como se pudo ver en la primera parte en la que expuse cómo serían unas hipotéticas dos primeras películas basadas en las temporadas 2006 y 2007, en este vídeo voy a continuar con las películas restantes de esta saga de películas de Fórmula 1. Por lo que una vez aclarado esto, comencemos. Fórmula 1 2008, la presión de todo un país. La tercera entrega de esta saga de películas de Fórmula 1 estaría basada en la espectacular temporada 2008 de Fórmula 1, siendo un largometraje en el que se narraría la gran presión a la que se vieron sometidos tanto Lewis Hamilton como Felipe Massa en aquella temporada, en una temporada 2008 que se decidió en la última curva. Por un lado se mostraría cómo Hamilton tendría que luchar psicológicamente contra los errores que le hicieron perder el Mundial del 2007, a la vez que tendría que asumir la responsabilidad de liderar al equipo McLaren al tener a Kovalein como compañero, mientras se mostraría cómo un gran Felipe Massa tendría que asumir el liderazgo de Ferrari ante el declive de Raikkonen, jugándose el Mundial en su tierra natal, con la oportunidad de sumar un Mundial para Brasil después de tantos años, al igual que Hamilton con Gran Bretaña, en una película en la que se narrarían carreras memorables de aquella temporada como la de Spaco en el duelo entre Hamilton y Raikkonen, las victorias en Mojado de Hamilton en Monaco y Silverstone, la polémica carrera de Singapur con el accidente de Piquet, la victoria de Alonso y el garrafal error de Ferrari en Singapur con Massa en boxes, el surgimiento de una estrella como Vettel ganando en Monza de forma increíble, la redención de un Kubica en Canadá ganando en el circuito en el que anteriormente casi perdió la vida, y el inigualable final de temporada en Interlagos con Massa y Hamilton como contendientes al título. El primer acto de la película plantearía el duro mazazo que surpondría para Hamilton la pérdida del Mundial 2007, por sus errores en China y Interlagos, después de haber tenido el Mundial prácticamente en el bolsillo. Ante esta tesitura, el bicampeón del mundo Mika Hakkinen, ante una petición de Ron Denis, intervendría para trabajar psicológicamente con Hamilton, y así recuperar poco a poco la confianza perdida por el descalabro de las dos últimas carreras de la temporada 2007, que finalmente le hicieron perder el Mundial. De forma paralela, Schumacher sería el mentor de un Massa que buscaría dar un salto de calidad para superar a Raikkonen, dejar de ser un escudero y poder optar a ser campeón del mundo, por lo que tras la pretemporada comenzaría el segundo acto de la película en el Gran Premio de Australia, desarrollándose este segundo acto con unos Hamilton y Massa que liderarían a McLaren y a Ferrari en la lucha por el Mundial, repartiéndose a ambos pilotos la mayoría de victorias de la temporada, en un intenso duelo que se resolvería en la última carrera y última curva en Interlagos de forma agónica, con unos Massa y Hamilton mucho más maduros y capaces de soportar la presión en comparación con el inicio de la temporada, gracias a los consejos de Hakkinen y Schumacher, por lo que así finalizaría esta tercera entrega de esta saga de películas de Fórmula 1. Fórmula 1 2009 rompiendo las reglas La cuarta entrega de esta saga de películas de Fórmula 1 estaría basada en la increíble temporada 2009, en la que repentinamente cambió el orden establecido, con Ferrari y McLaren perdiendo su habitual dominión en pos de equipos como BrownGP y Red Bull, que nunca habían peleado por el Mundial hasta aquella temporada, todo debido al drástico cambio de reglamento que se vivió en aquella temporada, en la que dos genios como Adrian Newey y Ross Brown hicieron destacar a sus respectivos equipos, cada uno con su método, Adrian Newey aprovechando la gran importancia que la aerodinámica tenía en aquella época respecto al motor, construyendo así el Red Bull en el que se basaron los posteriores 4 campeonatos mundiales de Red Bull, mientras que Ross Brown haciendo uso de la picaresca, compró por un simbólico dólar un equipo Honda que abandonó la Fórmula 1 por falta de resultados, y por la crisis económica del año 2008, para más adelante sacarse de la manga un doble difusor que estaba al límite del reglamento, pero que sin embargo le dio una gran ventaja competitiva a BrownGP en la primera mitad de la temporada. El primer acto de la película comenzaría al final de la temporada 2008, con un equipo Honda que comunicaría a Ross Brown el abandono de los japoneses de la Fórmula 1, lo que provocaría una gran decepción en él, que provocaría que comprara el equipo Honda al ser consciente del gran coche que se estaban cocinando para la temporada 2009, por lo que en la primera parte de la película se narraría el milagro de BrownGP que le haría llegar a Australia como el equipo más veloz con mucha diferencia, tras una pretemporada en la que se verían obligados a hacer malabares con un presupuesto muy ilimitado y sin patrocinadores, además de la dificultad de encajar el motor Mercedes en un coche nacido para llevar un motor Honda, pasando así de estar en una situación terrible a tener el coche más veloz, sumado a que no tenían un monoplaza de repuesto lo que hacía que tanto Button como Barrichello no pudiesen permitirse dañar el coche, unos Button y Barrichello que pasarían del infierno de estar sin equipo a subirse a lo más alto del podio en la primera carrera de la temporada en Australia, mientras que más adelante en el segundo acto se vería como los demás equipos irían recortando ventaja a un equipo BrownGP que arrasaría en la primera mitad del campeonato gracias al doble difusor, pero que perdería una gran ventaja respecto a los demás equipos por su ilimitado presupuesto a la hora de desarrollar el monoplaza, lo que provocaría que el campeonato se volviese en una frenética persecución de un equipo Red Bull ante un equipo BrownGP en el que Button pelearía por el Mundial contra Vettel, y en el que se vería el culmen de la histórica rivalidad entre Adrian Newey y Ross Brown, con un Button que acabaría ganando el Mundial en una prelúntima carrera de Interlagos en la que se desarrollaría el tercer acto de la película, dando fin a la persecución de Red Bull a BrownGP en el campeonato, En cuanto al reparto de actores de esta tercera y cuarta entrega, el papel de Fernando Alonso lo haría o bien Robert Downey Jr. o bien Adam Goldberg, de Lewis Hamilton haría Corbin Bleu o Gil Harper, John Hedder haría de Sebastian Vettel, de Giancarlo Fisichella haría Christian Bale, de Felipe Massa haría Chris Allen, de Jenson Button haría Chris Hemgort, de Nico Rosberg haría Leonardo DiCaprio, Rubens Barrichello sería Ken St. Grammer, y Kimi Raikkonen sería Ewan McGregor, de Mark Webber haría Henry Cavill, de Robert Kubica haría Ryan Gosling, de Adrian Newey haría Patrick Stewart, de Ross Brown haría Ronald Lassay, y de Luca Di Monticello haría Peter Capaldi, por lo que así es como sería en la tercera y cuarta entrega de esta hipotética saga de películas de Fórmula 1. Eso ha sido todo y hasta la próxima.